Música Hace dos años, mi papá se estaba preparando para su jubilación. Era un momento bien esperado por toda la familia, porque después de 35 años de trabajo en la misma empresa, no podíamos esperarnos el momento de tenerlo por fin en la casa. Sin embargo, unos meses antes de su jubilación, empezó a perder movilidad, batallaba para caminar, arrastraba sus piernas, inclusive no podía subir los brazos, era muy difícil para él. Fue a ver a su médico de toda la vida, y el doctor le mandó a hacer un montón de análisis, y después le dieron rehabilitación y terapia, inclusive un par de cirugías. Pero mi papá no mejoró. El día de hoy, ya como jubilado, pasa la mayor parte de su vida rehabilitándose, tratando de ganar algo de movilidad. Jubilación. Es una palabra tan bonita, denota júbilo, alegría, festejo. Es llegar a la meta, después de una vida de trabajo duro. Y es como te enseñan en la escuela, ¿no? El ciclo de la vida. Naces, creces, te reproduces, envejeces y mueres. Aunque la verdad, yo cuando estaba en la escuela, lo único que estaba pensando era en eso de la reproducción, honestamente. Pues claro, estás chavo, ¿no? Eres joven. Tienes tiempo, tienes salud. Luego creces, empiezas a trabajar. Tienes dinero y tienes salud, pero no tienes tiempo. Y ya como jubilado, curiosamente, tienes tiempo, el dinero que ahorraste de tantos años de trabajo, pero pues no tienes salud. Y yo me pregunto, ¿será esto el único esquema? ¿Tenemos que llegar todos a esto cuando nos tengamos que jubilar? A mí, al menos, me gustaría tener una jubilación en la cual tenga tiempo, dinero y salud. Me gustaría tener libertad, libertad plena. Verán, el problema de mi papá, en realidad, es un problema de disparidad física. No me gusta el término de discapacidad. Se me hace como que muy excluyente, muy feo, ¿no? Discapacidad. Les voy a poner un ejemplo. Si yo me comparo con Macao, que es el corredor que posee el récord mundial de maratón, él terminó su maratón en Berlín en un tiempo de 2 horas 3 minutos. Yo, por otra parte, terminé el maratón de Monterrey en el 2013 con un tiempo de 5 horas 40 minutos. No entiendo por qué si bajé el programa de entrenamiento de Macao, seguí la misma dieta, entrené las mismas horas, ¿y qué pasó? Me tardé 3 horas más. Aquí, entre él y yo, tenemos una clara disparidad física. Pero, cuando la disparidad física es más marcada, tenemos el caso, por ejemplo, de Claire Lomas, que es una británica que en el 2007 se cayó de su caballo y, por desgracia, quedó con parálisis. Ella, en el 2012, concluyó el maratón de Londres en un tiempo de 17 días utilizando un exoesqueleto. Exoesqueleto, para los que no lo conocen, es un traje electromecánico que te da capacidad de tener una mejor movilidad. Es como lo que tengo ahorita puesto. Eso es un exoesqueleto. Permite mejorar la movilidad y las capacidades físicas. Y yo me pregunto, ¿podrá la tecnología ayudarnos a evolucionar? Inclusive, ayudarle a los adultos mayores que tienen problemas de movilidad. Estas historias que les comento, de seguro les son similares. ¿Por qué? Porque mi papá es solamente uno de los 600 millones de adultos mayores que existen en el mundo. Y quiero que sepan que para el año 2050, si Dios nos da licencia, vamos a hacer 2 mil millones. Y esto va a ser gracias a las tecnologías exponenciales, a la adopción de tecnologías exponenciales. Una tecnología exponencial es aquella que sigue un comportamiento creciente, que su desempeño mejora, inclusive se dobla, en un tiempo de 18 meses. Como la ciencia computacional, es un buen ejemplo. Y a mí me gusta pensar en el caso de la computadora de navegación que llevó al hombre a la luna, en el Apolo. Quiero que sepan que a 45 años de evolución, ustedes, en su celular, en su bolsillo, tienen algo que es 1.300 veces más rápido, que tiene 400.000 veces más memoria, e inclusive que pesa 300 veces menos. Es fantástico, ¿no? Esto de los exponenciales. Ahora, ¿cómo evolucionará esto en 45 años? La verdad, yo no sé, es difícil pensarlo. ¿Por qué? Porque como seres humanos pensamos de forma lineal. Si yo te digo, que vas a dar 30 pasos de 2 metros, es fácil imaginarse que vas a recorrer una distancia de 60 metros, que es equivalente a caminar dos canchas de básquetbol. Pero, ¿qué tal si te pido que des 30 pasos exponenciales de 2 metros? Aquí, tendrás que recorrer una distancia de más de mil millones de metros, que esto equivale a darle la vuelta a la Tierra 26 veces. Al menos, yo no lo entiendo, no lo puedo comprender, es muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo humano, como seres humanos, no hemos tenido una actualización de hardware, probablemente en los últimos 100 mil años. Y yo creo que ya es momento de tener una. Ahora, ¿podrá la tecnología ayudarnos a evolucionar? Yo creo que sí puede. Creo que sí puede ayudarnos. Sobre todo, para poder ayudarle a los adultos mayores a poder vencer ese problema de la disparidad física. Que ellos son la población más afectada por temas como osteoporosis o lesiones crónicas en las articulaciones, como es el caso de mi papá, o inclusive derrames cerebrales. Una forma actual de mejorar tu movilidad es yendo a terapia física. Sin embargo, es dolorosa, es costosa y es poco accesible. Por ejemplo, mi papá tiene que ir cinco veces por semana al centro médico y tener sesiones de dos horas con un médico especialista. Esto parece a lo mejor absurdo. Inclusive, aquí fue cuando empezamos a pensar cómo podemos hacer para mejorar su movilidad. Yo soy de Monterrey y mi familia también es de Monterrey. Y en Monterrey, la industria del acero es una de las más importantes. Inclusive, mi papá trabajó 35 años en la industria del acero. Y yo lo veía todo el esfuerzo que él tenía y es gente igual que aquí la gente trabajadora que tiene voluntad de acero, voluntad de hierro. Y yo decía, ¿cómo es posible que él tiene un cuerpo tan frágil? No será posible que les demos a los adultos mayores trajes de Iron Man para que puedan mejorar su movilidad. Bueno, Iron Man es ciencia ficción, ¿verdad? Pero los exoesqueletos y los robots son reales, son tecnologías que existen. Inclusive, son tecnologías exponenciales. Y si queríamos dominar esto, esto solamente era una idea. Tuve que recurrir a un ejército, a un grupo de colaboradores de gente exponencial, de hombres y mujeres exponenciales, como me gusta llamarlos los X-Men. Exponential Men. Que somos amigos que hemos trabajado por mucho tiempo en el grupo de enfoque de robótica en el TEC de Monterrey. Y lo que hicimos fue empezar a investigar, analizar cómo funciona esto de los exoesqueletos. Y llegamos a las conclusiones de que son costosos, poco versátiles y su control es bien limitado. ¿Y esto por qué? Hoy, si tú quieres un exoesqueleto, te cuesta entre 60 mil y 150 mil dólares. Y esto es porque vienen en un solo traje completo. Tú lo tienes que comprar completo. Independientemente que solo tengas un problema de rodilla, es el traje completo. También, el día de hoy, estos exoesqueletos vienen en medidas estándar. Y claro, se puede ajustar por ahí la longitud de los eslabones para que más o menos quede de tu tamaño. Pero desgraciadamente, el problema es que los ejes de rotación de las articulaciones no coinciden con los ejes de rotación del exoesqueleto. Y eso, con esos exoesqueletos, puede producir mayor daño que beneficio. Inclusive, es absurdo pensar que el día de hoy, el exoesqueleto más avanzado se controla con un joystick, con una palanca. Y también, si tú te quieres rehabilitar con un exoesqueleto, lo tienes que hacer en una clínica, donde los médicos son aún todavía más especialistas. Yo me imagino que en un futuro los exoesqueletos van a evolucionar. Inclusive, van a ser reconfigurables, se van a adaptar al cuerpo según las necesidades que tengamos. También, van a ser biocompatibles, de seguro van a ir embebidos en la piel o a lo mejor hasta en los huesos. También, van a estar interconectados. Van a tomar decisiones, inclusive, antes de que nosotros podamos pensar, para proteger nuestra seguridad. Y nuestro cuerpo, muy probablemente, va a ser conectado a la Internet. Pero todo esto no se los tengo que platicar, porque el día de hoy, por primera vez aquí en TEDx Cuauhtémoc, les voy a presentar los avances que hemos tenido con nuestros exoesqueletos. Video. Bueno, comenzamos entendiendo el cuerpo de cada persona. Entonces, utilizando tecnología de escáner de 3D, empezamos a digitalizar a las personas para así poder encontrar de forma precisa dónde están esas articulaciones, dónde están esos ejes de giro y poder hacer el diseño de los exoesqueletos a la medida de la persona, que sea como un traje a la medida. Da click, por favor. Muchas gracias. También, los hicimos modulares. Eso significa que se pueden descomponer en partes y se pueden acoplar a la rodilla, al codo, al hombro, según la necesidad que la persona tenga. Y entre ellos se pueden ir interconectando hasta formar un traje completo. También, click, por favor. Muchas gracias. Estamos tomando señales del cerebro y las estamos clasificando para entender cuál es la intención de movimiento de la persona y así poder poder controlar el exoesqueleto de forma intuitiva y natural, como lo pueden ver aquí en el video. También, estamos tomando señales de los músculos para así poder entender cuál es el nivel de fuerza que necesita la persona y también si presenta dolor, si está saturada, si requiere solamente soporte. Y déjenme decirles que hemos llegado en este momento a un resultado de un 96% en éxito de clasificación comparado con el 86% que normalmente son otros sistemas en el mercado. También, estamos trabajando con realidad aumentada. Básicamente, es ponerte un visor y en el visor se despliegan espacios tridimensionales los cuales la persona va siguiendo con el exoesqueleto y estos van acoplados a rutinas de rehabilitación. También, tenemos interconexión al internet y esto sirve por medio de una app para que tu médico sepa en todo momento cuál es tu estado de salud actual y si requieres un ajuste en tu rutina. Por lo tanto, nuestros exoesqueletos son modulares, inteligentes e interconectados. Y de hecho, me gustaría también aprovechar para hacer una primicia y presentarles el funcionamiento general de nuestro exoesqueleto aquí en TEDxCOTEMOC. Entonces, Ricardo y Eduardo nos van a hacer una pequeña demostración. Son movimientos básicos para rutinas como movimiento de codo. Movimientos de soporte para bíceps e inclusive asistencia durante caminado. Gracias. Como pueden darse cuenta Aún nos falta camino por recorrer. Pero sentimos que vamos en la dirección correcta. Sobre todo porque cada paso que damos es un paso exponencial que nos ayuda a llegar más rápido a nuestra meta que es la democratización de exoesqueletos en el mundo. Nosotros nos imaginamos un futuro en el cual cualquier persona sin importar condición social o padecimiento o necesidad pueda tener acceso a uno de estos exoesqueletos. Esto nos ayudará a eliminar por completo la disparidad física en el planeta. Todo el mundo tendrá las mismas capacidades físicas y esto nos permitirá que solamente el término de discapacidad, ese término horrible, solamente existe en los libros de historia. queremos empoderar a las personas, queremos que puedan alcanzar sus sueños, sus más amplias ambiciones cuando cualquier barrera física está eliminada. Inclusive, a mí me gustaría ver a mi papá, a tu mamá, a tus abuelos, a cualquier persona, cualquier persona que requiera un exoesqueleto para que puedan continuar haciendo las actividades que más les gustaban cuando eran jóvenes. Inclusive, ¿por qué no? Perseguir actividades nuevas. Pronto mi papá tendrá nietos, si Dios quiere, y quiero que él enseñe todo lo que nos ha enseñado a nosotros. De esta forma es el mundo que nos imaginamos nosotros. Un mundo de absoluta libertad. Pero eso es para lo que yo utilizaría mi exoesqueleto. Tú, ¿para qué utilizarás el tuyo? Gracias. 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 Gracias.